Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Para nosotros es solamente triste, en este lugar fue que cayó a nuestros amigos y hermanos, Juan Luis Castillo Barbita. Toda la comunidad está aquí, estamos tratando de hacer una vigilia, exigiendo justicia, que Dios toque a los jueces, a los fiscales, a los que están investigando este caso, para que den ya por fin, con lo que se quitaron la vida, con lo que les arrebataron la vida a un hermano de nosotros, a un padre de dos niños inocentes, al único hijo que tenía su madre y a un amigo para todos nosotros. ¿Para cuándo se empezó la audiencia? ¿Se sienten ustedes satisfechos hasta ahora con investigaciones del Ministerio Público? No, imposible, imposible, porque hay dos detenidos y entonces hay un haitiano que dice donde compró el chile, dueño de la tienda, no habla ni dice nada. Entonces, ¿cómo vamos a estar conformes? Nosotros lo que queremos es que ya se le cante mi vida de cohesión a las personas que están implicadas, que se buscan los verdaderos culpables. Bueno, si se comete un crimen, lo más normal es que en una sociedad civilizada se identifiquen los criminales y se les aplique la ley, se les aplique la justicia. Yo me refiero a los que están, si usted piensa que son ellos, o sea, hay otros. Los que sean, los que estén involucrados en el crimen, los que tengan que caer, que caigan. Porque aunque eso no va a devolver la vida del pariente a sus familiares, pero por lo menos las personas, tanto ellos como todos los ciudadanos y ciudadanas de este país quedamos más conformes. La mayoría de los casos de este país siempre les gusta quedar impunes. Nosotros los modadores de Pontón no vamos a descansar en el nombre del señor de que esos criminales vayan a donde tienen que ir. 30 años la pena máxima que se les paga. 30 años, 40 años. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia!